y sea efectiva la aplicación del convenio. Estas acciones no son jurisdiccionales. Logra que la Defensoría persuadá y logre que el Estado cumpla con la Constitución por vulnerar el artículo 12 del convenio 169 que incluyen acciones judiciales, civiles, por ejemplo, ante pérdida de tierras, penales, por ejemplo, ante la comisión de delitos. Cuando se agotan las vías ordinarias, o cuando se amenaza o vulnera un derecho humano, la Constitución prevé el recurso a procesos constitucionales para reponer los hechos a la situación previa, o para reparar la vulneración. Cumplimiento del artículo 200, inciso 6 de la Constitución de 1993 contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal a funcionarios que no convocan a consulta previa para una licitación que les afecte o contra legisladores que no convocan a consulta previa de una norma que afecte a los pueblos indígenas. En caso de detención arbitraria de indígenas, por ejemplo, cuando se priva de libertad a autoridades indígenas por ejercer su derecho, ve por administrar justicia de acuerdo a sus propias normas, o al derecho consuetudinario, sea por violación o amenaza de violación, por funcionarios públicos o decisiones judiciales. Artículo 200 inciso 2 de la Constitución Si una norma de rango infraconstitucional vulnera derechos contenidoso en el Convenio 169